La tradición no es el pasado que murió, sino una vida anterior que sobrevive. Y Nicolás Avellaneda sostenía que los pueblos que olvidan sus tradiciones pierden la conciencia de sus destinos y los que se apoyan sobre tumbas gloriosas son los que mejor preparan el porvenir. Y nosotros queremos trasladar la emoción, las esperanzas a los hijos y a nuestros nietos hablando precisamente de esas tradiciones que hemos heredado de nuestros mayores. El padre Llanos Sueiro dice que es una evocación fulgurante de lo gaucho que regresa de cara a los tiempos nuevos, arreando siglos y leguas. Así habla de la tradición. A nosotros nos gusta siempre enlazar este homenaje a la tradición y a todas las costumbres, a los mitos, a las leyendas, a todo aquello que hemos heredado de nuestros abuelos dormidos con la figura de José Hernández. Pero no solamente porque haya sido un hombre fundamental de la cultura y del tradicionalismo argentino, sino porque José Hernández empezó a escribir el Martín Fierro, esa biblia gaucha entre nosotros. Y el mejor homenaje a la tradición es honrar a Hernández y a su obra cúmplica. Él llegó aquí en 1858 a Paraná. Se casó con María Carolina del Solar, que era la iglesia matriz y la iglesia general de Paraná. Y los dos hijos mayores del autor del Martín Fierro nacieron en Paraná. Aquí empezó a conversar con los troferos, con los pescadores, con la gente que iba al viejo mercado central. Y allí anotó principios, fundamentos, voces, estilos, formatos, que después reunió en dos tomos, en 1872 y en 1879, la primera y la segunda parte del Martín Fierro. Nosotros creemos que estamos a tiempo, como argentinos, como entrerrianos, de salvar aquellos murmullos comarcanos que nos definen, que nos dan esa emoción de identificarnos como entrerrianos, como montieleros, como hijos de esta región guaranítica y de la patria grande.